¿Cómo podemos explicitar algunos de estos fundamentos teológicos y pastorales? Y ese va a ser un poco mi propósito. Yo quisiera partir de este texto bíblico porque es fundamental para nosotros dejarnos iluminar por la palabra, que es tremendamente inspiradora, además porque debemos ser fieles al Maestro. Nosotros en la Arquidiócesis tenemos clarísimo que edificamos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Estamos hablando de fundamentos y fundamentos tienen que ver con cimientos. El cimiento de todo este esfuerzo evangelizador en la Arquidiócesis son los apóstoles. Y digamos, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En el fondo, el fundamento es Cristo Jesús, el Señor. No es un Cristo teórico, abstracto, es la persona de Jesucristo, el viviente. Entonces, me parece importantísimo tenerlo presente. La Iglesia lo tiene presente. Y aquí en la Arquidiócesis, pues hemos querido explicitarlo. De tal manera que no haya dudas que nuestro fundamento es el Señor resucitado. ¿Qué nos inspira aquí en la Arquidiócesis en este plan? ¿Cuál ha sido nuestra inspiración de forma consecuente? La palabra de Dios. En la Iglesia hay todo un movimiento de redescubrimiento de la palabra, la centralidad de la palabra, Jesús palabra. Por eso, el plan de evangelización tiene como fuente fundamental de inspiración la palabra. El magisterio de nuestros papas, el magisterio de la Iglesia, particularmente los últimos pontífices, desde el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, pasando por San Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco. Este magisterio tan rico, tan interesante, pues sigue siendo para nosotros fuente de inspiración. Y otra fuente de inspiración necesaria, pues son los signos de los tiempos. La realidad que vivimos, no podemos ignorar que ahí acontece el Señor. Ya lo vamos a ver, lo vamos a referir. En la historia, en nuestra historia, el Señor se hace presente, acaece, acontece, habla, y debemos estar muy atentos a captar la voz del Señor en esos signos de nuestros tiempos. Esto nos inspira. Yo les quiero proponer un esquema que explica bien un poco lo que pretendo aquí en este diálogo con ustedes. Este esquema lo construí, pero en el fondo subyace a toda la propuesta de la nueva evangelización en la arquidosis, del nuevo plan de evangelización. Es muy importante para nosotros el evento Jesucristo. Es una categoría teológica. Como me han pedido que hable un poco de los fundamentos teológicos, pues uso categorías teológicas, espero traducirlas para alcanzar una mejor comprensión, pero es eso. El evento Jesucristo es el núcleo, el centro de la vida, del anuncio, la persona de Jesús. En teología lo llamamos el evento Jesucristo, que comprende varios acontecimientos. Son todos los acontecimientos de Jesús. El misterio de Dios se revela en Jesucristo encarnado. La encarnación es fundamental en la teología, en la vida cristiana, en la historia, y, por tanto, en la teología. Entonces, el evento de Jesucristo se concreta en varios acontecimientos. Yo voy a señalar dos, la encarnación y la redención. Porque de estos dos acontecimientos se derivan los principios teológicos y los criterios pastorales. De la encarnación se infiere el principio encarnación, que no podemos desconocer. La encarnación para nosotros es prototípica, es un referente, es obligante, es necesaria. Y la redención también. Estos acontecimientos de la vida de Jesús dan origen a principios y criterios teológicos y pastorales. Dos principios fundamentales, el principio encarnación y el principio misericordia. Esto es muy importante. Esto subyace a la propuesta evangelizadora que estamos haciendo en la arquidiócesis. Y de este evento Jesucristo, de estos acontecimientos, encarnación, redención, de estos principios, encarnación, misericordia, se deriva un modo de ser, un estilo de ser iglesia, un modo de ser. Si ustedes revisan el magisterio de los últimos papas, es impresionante las veces que se utiliza estilo de iglesia, estilo de vida, estilo de ser. Papa Francisco, sobre todo en sus últimas encíclicas, no, esas últimas encíclicas están salpicadas de esa expresión. Entonces, de aquí se deriva un estilo, un modo de ser iglesia. Vamos a señalar algunos de esos rasgos. Un modo de ser adheridos a Cristo con su mirada y su estilo. Una iglesia en salida que acompaña y fermenta. Y de este modo de ser iglesia se deriva un modo de evangelizar. Un modo de evangelizar. Caracterizado por el discernimiento, la comunión, la transformación, la esperanza. Este es un poco el esquema que subyace, que organiza mi reflexión, pero que en el fondo subyace a toda la propuesta del plan de evangelización en la arquidiócesis. Esto que estoy refiriendo está condensado en un documento importante que vale la pena que ustedes en su diplomado aborde. Ustedes saben la arquidiócesis ha producido a lo largo del proceso de la construcción del plan y del desarrollo del plan una serie de documentos. Creo que ya vamos en ocho documentos. El documento quinto, todo él está dedicado a los fundamentos teológicos y pastorales. Está en internet. Ustedes pueden acceder a él y yo también se lo puedo mandar a través de Fabio. Este documento, repito, recoge toda esta reflexión de manera mucho más detallada. Y además, estos principios, criterios, fundamentos, están de alguna manera presentes en lo que hemos llamado nosotros el paradigma misionero de evangelización. Diríamos como nuestro esquema de pensamiento, nuestra mentalidad, la manera como pensamos, pensamos la evangelización en la arquidiócesis. Tiene los siguientes aspectos o elementos. La centralidad de Jesús, el encuentro con Jesús, partir del encuentro con Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado, Jesucristo no es una anécdota del pasado, Jesucristo no es un personaje anecdótico del pasado, Jesucristo es el viviente, Cristo vive y te quiere vivo, le dice Francisco a los jóvenes, Él vive y los quiere vivos. Ese encuentro con Jesús es fundamental, es nuestro punto de partida, que genera la comunión con Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu y genera la comunión entre nosotros. Nos transforma en la relación con Él y nos saca de nosotros mismos, nos envía al encuentro de Dios presente en los hermanos, nos invita a sernos compañeros de camino, como el buen samaritano, como buenos samaritanos, y hacer fermento en medio del mundo. Esta es la misión de la Iglesia en la Arquidiócesis, que se resume con esta imagen bíblica de ser sal de la tierra y luz del mundo en unos contextos diversos, plurales, en procesos de transformación social, cultural y religiosa. un poco, este es como el esquema que subyace a toda la propuesta del plan de evangelización, pero si ustedes ven, tiene que ver con el evento Jesucristo el viviente, tiene que ver con esos acontecimientos de la encarnación, de la redención que hacen para nosotros pues que las cosas sean nuevas. demás. Entonces, esto es muy importante comprenderlo. Quisiera entonces desarrollar un poquito más a fondo pues este esquema y debo partir de nuevo de esta convicción. Me llama en mí la atención que Jesús mismo diga que Él no puede hacer nada sin el Padre. Esto es muy importante. Jesús tiene plena conciencia de que Él no puede hacer nada por sí mismo. Jesús todo lo que hace es lo que hace el Padre en Él, lo que Él ve hacer al Padre. Hay una profunda unión comunión de Jesús con su Padre y nos lo dice el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Cómo es importante caer en la cuenta en esa conciencia que Jesús tenía de su necesaria comunión unidad con el Padre. Y me llama la atención todavía más que Él le diga a sus discípulos que nos diga a nosotros ustedes sin mí nada pueden hacer nada. Es decir sin esa comunión con Jesús nosotros no podemos hacer nada. Aquí se ubica uno de los problemas fundamentales que en la arquidiócesis descubrimos. Nosotros formulamos el problema focal cuando hicimos el análisis de la situación de la iglesia en Bogotá resumimos que el problema estaba ahí en nuestra débil adhesión a la persona de Jesús y su proyecto. Es decir le hallamos razón a Jesús sin mí ustedes no pueden hacer nada sin mí no podéis hacer nada. caímos en la cuenta y formulamos una como núcleo de la problemática es interesante que este nada que los discípulos comparten con Jesús expresa a la vez la fuerza y la debilidad del ministerio apostólico. Este nada nos descubre que podemos ser muy fuertes en la visión o muy débiles. somos muy fuertes cuando estamos unidos a la vida. Somos muy débiles cuando estamos desgajados desprendidos de él. Sin mí nada pueden hacer. Esto subyace y es un acento fundamental en nuestro plan de evangelización. Por eso hay que recomenzar desde Cristo. Le hallamos la razón al Papa Francisco. hay que recomenzar desde Cristo al Papa Benedito a Francisco. El nuevo comienzo tiene que ser desde ahí. Por eso el acento en el querigma en el primer anuncio hay que volver al primer anuncio hay que volver a vivir y profundizar y ahondar permanentemente en el primer anuncio. bueno si eso es así estamos unidos en comunión profunda adheridos a Jesús entonces nuestra identidad se manifiesta se nota se nota se nota es consecuencia inmediatamente se nota a mí me llama la atención una vez un teólogo un texto que leí creo que el título era así es decir que se note que somos discípulos yo pienso que ese notarse es consecuencia de esa comunión profunda con el Señor se nota eso se nota cuando un discípulo está unido a él y cuando no bueno entonces se notará nuestra identidad somos sal y luz no no es una simple analogía una metáfora un símil no eso somos somos sal y luz sal de la tierra y luz del mundo es importante caer en la cuenta que son dos formas de presencia en el mundo unidas no es para que uno elija una y deje la otra no somos ambas cosas y este esta manera de ser subraya dos formas de presencia de estar en el mundo es importante que lo tengamos presente la sal subraya la presencia encarnada otra vez el principio de encarnar encarnación esa presencia encarnada callada en el mundo la inserción en la sociedad que deja actuar por el testimonio de la fuerza del evangelio que como semilla una vez sembrada germina en el campo de noche y de día duerme o vele el sembrador ese dinamismo de la semilla que silenciosamente actúa y va transformando es una una presencia callada silenciosa pero eficazísima eso somos estamos presente el mundo actuando de esa manera en de forma encarnada con el dinamismo de la palabra que que tiene un poder y una potencia silenciosa que va transformando pero la otra presencia es también necesaria y es parte de nuestra identidad es la luz es la presencia visible las acciones comunicativas el anuncio explícito ¿no? es ser luz brillar necesariamente la luz se nota mucho más se nota mucho más esas dos formas de presencia son importantes para entender interpretar y vivir nuestra identidad ambas cosas somos somos presencia silenciosa eficaz y somos presencia contundente notoria iluminante en el mundo y eso quiere ser la nueva evangelización inarquidiosa esas dos presencias tenemos conciencia nosotros de vivirla y de hacerla y de hacerlas ahora en medio de 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 esas presencias no perdemos de vista que es el Señor resucitado el que actúa él él es el dinamismo de la de la semilla él es el resucitado el viviente y nosotros muchas veces tendremos que volver a él para experimentar que es él el que nos sostiene el que nos da la mano nos levanta y agarrados de su mano vamos nosotros en la marcha pero es muy importante que en nosotros crezca esa conciencia del apóstol yo pero no más yo ya no soy yo es el Señor el que habita en mí la importancia de que el discípulo tenga conciencia de esta realidad ya no soy yo es el Señor que me mueve que me mueve en este sentido hay que hay todo un trabajo interesante de expropiación de sí mismo me encanta esa expresión para entender la conversión expropiarse de ese yo de uno y eso no significa que uno pierda su singularidad su identidad no ese yo egoísta centrado en uno mismo para que sea el Señor habitando en uno y que lo mueva lo lance y de vida y se muestre y se note y se manifieste bueno en este proceso de ser sal luz en el mundo es muy importante el aprendizaje de Jesús nosotros aprendemos de Jesús si él está en nosotros si él actúa en nosotros si nosotros somos conscientes disponibles a la acción de Jesús en nosotros también aprendemos a mirar como él mira es muy importante en la nueva evangelización y en nuestra evangelización en la tidosis la mirada de Jesús aprender a mirar como él ve y indudablemente su mirada refleja una gran capacidad de sentir en grande este sentir en grande lo que llaman en griego la macrotimia esa mirada compasiva de Jesús es fundamental para mirar nuestra realidad para mirarnos los unos a los otros Papa Francisco está insistiendo fuertemente en eso en mirar saber mirar como Jesús mira significa tener una mirada compasiva comprensiva Jesús supo mirar un hombre ver un hombre donde veían se veía un pecador público una mujer donde los otros veían una prostituta la salvación donde los otros veían solo vicio y pecado porque es que un gran riesgo que tenemos nosotros es es el el pesimismo espéril espéril del que habla el Papa Francisco es ver solo vicio y perdición y y no captar los brotes de resurrección todo lo que el Señor está haciendo todo lo que está obrando en la historia así una historia dolorosa difícil pero ahí el Señor va actuando entonces esta mirada es fundamental y también no solo aprendemos del Señor o el Señor nos transmite su mirada o nos permite ver con su mirada sino sobre todo nos permite vivir como el vivió su modo de ser su estilo su estilo en teología sabemos que el relato del lavatorio de los pies en el Evangelio de Juan es un es un relato es un gesto narrado intencionalmente ubicado en el Evangelio para sustituir el relato de la Eucaristía pero si uno quiere entender la Eucaristía tendríamos que contemplar este gesto de lavatorio de los pies porque es tremendamente eucarístico es la versión juánica de la Eucaristía pero los que han estudiado teológicamente el relato dicen que es un relato síntesis del Evangelio de Juan es como una gran síntesis del Evangelio de Juan y del modo de ser de Jesús entonces aprendemos el modo el estilo de ser de Jesús el obrar de Jesús se convierte en el nuestro porque el mismo es quien actúa en nosotros y que importante subrayar algunos rasgos de ese modo de ser de Jesús el el abajamiento Jesús siempre que se encontraba con las personas se encontraba de forma es decir el encuentro de Jesús era dialógico y kenótico en el diálogo Jesús se abajaba reproducía ese movimiento de abajamiento propio de la encarnación se abajaba y de esa manera le devolvía la dignidad al otro entonces el modo de ser de Jesús el diálogo kenótico es importantísimo el diálogo en el que uno se pone al servicio de los otros el que dejando a un lado pretensiones de poder de poder de dominio de autosuficiencia la única manera de devolverle al otro su dignidad es tratarlo con dignidad como lo hace Jesús entonces el modo de ser de Jesús es referente no solo referente Jesús Jesús nos permite obrar según su modo de ser Él lo produce en nosotros no es simplemente un esfuerzo nuestro sí claro es una praxis nuestra pero esa praxis es consecuencia también de la presencia de Jesús en nosotros que nos va modelando y nos está nos va permitiendo vivir asumir su estilo su modo de ser entonces propio del modo de ser de Jesús es ese movimiento de abajamiento de diálogo kenótico pero también propio del modo de ser de Jesús es la acogida la acogida la hospitalidad he leído algunos textos de algunos autores hay un autor franco alemán que habla de la hospitalidad como rasgo propio de Jesús uno de los rasgos propios de la humanidad de Jesús la hospitalidad la acogida como es de importante hoy en la evangelización la hospitalidad la acogida el Papa Francisco en su última carta toca el tema lo ha tocado en varios lugares la fraternidad cuando habla de la fraternidad de acoger y dejarse acoger ese es otro rasgo propio de Jesús de su modo de ser y la compasión la compasión yo subrayo como me han invitado a hablar de acentos señalo algunos el despojo la acogida la compasión todos lo sabemos esa capacidad de Jesús de amar de esa manera de un amor de extraña de entraña de un amor compasivo bueno entonces nuestro nuestro plan de evangelización tiene que ver con todo esto lo hemos de verdad pensado de esa manera como nuestro modo de ser iglesia se inspira refleja el modo de ser de Jesús y bueno todo esto porque el Padre estaba en él y y la idea de nuestro pan de evangelización es que Jesús esté en nosotros adheridos a él para que produzcamos los frutos que le espera como expresión de su presencia en el mundo bien yo en este momento voy a ponerles una canción como para hacer un un break pero también intencionalmente pensada y puesta porque creo que al mundo tenemos que hablarle también a través de estos medios y y esta canción la escribimos y la pensamos recientemente para narrar narrarle a mucha gente que se siente sola abandonada narrarle el querigma de una manera contemporánea decirle no el Señor está contigo el Señor no solamente al individuo sino a los pueblos es impresionante como hoy la sensación de orfandad de soledad de abandono crece y y todo lo que hace Dios en Jesucristo es decirnos no está solo se lo dice al pueblo nos lo dice a nosotros y la iglesia debe decirlo gritarlo es el querigma entonces antes de continuar hago esta esta presentación y pues seguimos con nuestra reflexión dices que no te importo que te he abandonado y te he dejado solo de muchas maneras que busco para amarte de muchas maneras nuestro amor contigo en mi en mi con el algo presente con el luces del pecado y la muerte con el me acompaña del camino y con el sufrimos contigo tú no me importas te amo yo estoy contigo no me importas porque quiero ser tu amigo con lazos de amor te traigo con lazos de amor te hablo con lazos de amor te salvo con lazos de amor te envío dices y prefieres no haber nacido que me olvido y hago silencio de tu suerte de muchas maneras me acerco con tu luna escucho y quiero que me veas que mi hijo me hago presente con el luces del pecado y la muerte con el me acompaña del camino y con el sufrimos contigo tú me importas te amo y estoy contigo tú me importas porque quiero ser tu amigo con lazos de amor te traigo con lazos de amor te hablo con lazos de amor te salvo con lazos de amor te envío tú me importas te amo y estoy contigo tú me importas porque quiero ser tu amigo con lazos de amor te traigo con lazos de amor Con lazos de amor te salvo, con lazos de amor te envío. Con lazos de amor te envío. De alguna manera Jesús es la forma como Dios nos dice tú me importas. Jesús es el tú me importas de Dios para con nosotros. Y nuestro plan de evangelización quiere decir eso. Le importamos a Dios. Tanto le importamos que su hijo no solo ha entregado la vida por nosotros sino que vive resucitado aconteciendo en y entre nosotros. Y hay que hacerlo notar y hay que hacerlo ver en medio de los pesimismos, en medio de la dureza de la vida. Hemos experimentado este año una situación muy dolorosa, muy crítica a todos en la humanidad. En medio de esa dureza y sobre todo en medio de la dureza que crean los corazones duros, porque quizá no es tan duro las circunstancias, aunque sean difíciles. Lo más duro es la dureza que generan corazones duros. En medio de esa dureza hay esperanza y la esperanza es el resucitado, los brotes de la resurrección, la vida que él genera. Una de las grandes situaciones es la ceguera, la incapacidad de reconocer la presencia del resucitado. Esa incapacidad hoy también. Y dejarnos consumir por el pesimismo. Esto no es una visión ingenua de la realidad. Aceptamos la realidad con su crudeza, pero también tenemos que reconocer la obra del Señor. La esperanza se funda en los brotes de la resurrección, donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Cada día en el mundo renace la belleza que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. En medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida tosuda e invencible, lo que hemos experimentado en la pandemia. Hemos reconocido que en medio de esta tragedia ha habido nuevos aprendizajes, conversiones, maneras de replanteamientos, en las maneras de ver, de relacionarnos. Están viendo ustedes un cuadro que me encanta a mí. Este cuadro fue hecho por un premio de la paz hace muchos años, Adolfo Pérez Esquivel. Miserior le encomendaba en esa época a varios artistas del mundo anualmente hacer unas pinturas. Y a él le encomendaron hacer un viacrucis. Y este cuadro, el que están viendo, representa la última estación del viacrucis. El resucitado acompaña al pueblo de Dios en camino. Parece tan interesante el título que él le da. Y luego, el cuadro si no lo detalla, pues es contexto latinoamericano. Con toda esa historia dura, difícil, doliente en América Latina con sus santos. Pero es el resucitado que acompaña al pueblo de Dios en camino. Nuestro plan de evangelización tiene clarísimo eso. Salir al encuentro del Dios que habita en la ciudad. Salir al encuentro del Dios que habita en la ciudad. Salir al encuentro del resucitado que está con su pueblo. Y yo acentuaría, nuestro plan de evangelización es fundamentalmente el ayudar a reconocer la presencia del resucitado en nuestra historia, en nuestra gente, ahí. Y que crezca esa conciencia y darle más espacio para que suceda, para que acontezca, para que toque, transforme, renueve de vida. En esta misma lógica, el plan de evangelización a la arquidosis acentúa actitudes y dinamismos de todos los evangelizadores. Unos de los dinamismos de este plan son estos. El salir al encuentro, el hacernos compañeros de camino y ser fermento de la sociedad por la comunión y el servicio. Esos son dinamismos de nuestro plan. Salir al encuentro con Dios que vive en la ciudad. Hacernos compañeros de camino para cuidar y anunciar y fermentar la sociedad por la comunión y el servicio. Esto me parece importante hacerlo notar porque está presente en nuestro plan. Hemos hablado, entonces, recapitulemos un poquito y partí diciendo que nuestros referentes pues son la palabra, el magisterio, los signos de los tiempos, el centro de nuestro plan es la persona de Jesús, el viviente, el resucitado, del que se derivan unos principios innegociables, innegociables, no los podemos negociar, la encarnación, redención, el principio encarnación, el principio misericordia, esa mirada de Jesús que es compasiva, misericordiosa y que nos descubre el rostro de Dios y del que se deriva también un modo, modo de ser iglesia, ser sal, luz y unas actitudes propias de Jesús y propias del evangelizador, la del diálogo, la de la fraternidad, el encuentro, del desprendimiento y de la compasión. Y ahora unos dinamismos podemos salir al encuentro del Dios que está en la ciudad, hacernos compañeros de viaje, de camino y ser fermento de comunión y de servicio en medio de la sociedad. Creo que si ustedes leen la carta Fratelli Tutti van a encontrar mucha resonancia en ese sentido, como el Papa acentúa la fraternidad universal, dentro de ella la saber acoger, reconocer al otro en su diversidad y luego la amistad social. Y quisiera referirme ahora al modo de evangelizar. Hemos acentuado el modo de ser iglesia, ahora el modo de evangelizar. Para nosotros, fundamental en el modo de evangelizar es el discernimiento personal y comunitario. Discernir. personal y comunitariamente la presencia de Dios en nuestra historia, los brotes de resurrección en nuestra historia. Esto debe ser un ejercicio permanente en todos nosotros. La lectura que nosotros hacemos de la realidad es el discernimiento. O mejor, la lectura brota del discernimiento. La mirada sobre la realidad brota de ahí. El discernimiento es como ese lugar, esa escuela en la que aprendemos a mirar con los ojos del Señor. Y es necesario para evangelizar, para no condenar, no satanizar, demonizar, para no descalificar. Es necesario el discernimiento personal y comunitario. Y el discernimiento apunta, repito, a reconocer la presencia del Señor en la historia, pero a elegir, a optar según la voluntad del Señor. Pero también la comunión, la comunión, es un signo de la presencia del Señor. De allí donde hay comunión está el Señor. Donde no hay comunión está el espíritu del mal actuando, dominando. Y nosotros evangelizamos abriéndonos a la comunión con Dios, con los hermanos. Eso lo hace Jesús en nosotros, lo hace posible. Y nuestra evangelización tiene que ver con eso. Tejer comunión o entrar en comunión para tejer unidad, digámoslo mejor así. Tejer vínculos, fraternidad. No hay fraternidad sin comunión. La comunión es una realidad teológica, digámoslo, y la unidad o la amistad social es una realidad que es deber y responsabilidad nuestra, pero la comunión hace posible la fraternidad. y para ser transformados y transformar. Así evangelizamos nosotros, discernimos, hacemos comunión, somos transformados para transformar las realidades según los valores del evangelio. Nuestro plan tiene presentes estos dinamismos, perdón, estos modos de ser, discernir, entrar en comunión y transformar. La idea es que esto esté presente en todo lo que hacemos, en todo lo que, en todas nuestras tareas. Bien, y muy propio del plan es la esperanza. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Esto es una convicción que nos abre a la esperanza. Cristo resucitado es fuente profunda de nuestra esperanza. No nos faltará su ayuda para cumplir la misión. su resurrección no es una, no es algo del pasado. Entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de resurrección. Es una fuerza imparable la resurrección. Estas son expresiones de Papa Francisco. La resurrección es una fuerza imparable y esto nos abre la esperanza. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de este mundo nuevo y aunque se les corte vuelven a surgir porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia porque Jesús no ha resucitado en vano. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Estos son algunos de los acentos que están presentes en nuestro plan de evangelización. Yo quisiera ir cerrando para luego entrar en diálogo. Recuerden que nuestro plan de evangelización fue empezado en tres etapas. Una primera etapa que se llamó el gran giro que apuntaba como a un cambio de mentalidad una 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 manera nueva de ver un nuevo paradigma de pensarnos y pensar la evangelización y mirar el mundo. Entonces una primera etapa fue esa el gran giro. Una segunda fue el nuevo rumbo trazado por los proyectos de evangelización. Veo que ustedes están tomando muy en serio esto de ser sujetos comunitarios comunidades renovadas que anuncian el evangelio. Uno de esos proyectos es precisamente las parroquias como sujetos comunitarios de evangelización. Ahí hay diez proyectos enunciados que trazan el rumbo y la última etapa que la inauguramos este año en tiempo de pandemia el nuevo ritmo. El nuevo ritmo. cada una de estas etapas tiene acentos teológicos muy particulares. Yo de alguna manera los he enunciado aquí muy rápidamente pero quiero llamarle la atención sobre esto. Nosotros al pasar el tiempo descubrimos que más que etapas estos son actitudes porque el gran giro es conversión y permanentemente tenemos que estar en ese ejercicio de hacer giro mental de conversión mental total integral actitudinal entonces eso se nos convirtió en algo en actitudes actitudes permanentes el nuevo rumbo el no perder el horizonte no perder el horizonte y el nuevo ritmo el nuevo arzobispo nos nos de entrada nos permitió ver de otra manera esto dice el ritmo lo pone Dios no lo ponemos nosotros el ritmo lo pone Dios y pues en eso estamos con el nuevo arzobispo estamos dando continuidad a este proceso evangelizador lo estamos remirando lo estamos nutriendo con la más reciente reflexión del Papa Francisco y seguimos empeñados con todas las fuerzas fuerzas vivas del arquidiócesis en proponer el evangelio aquí y ahora en nuestra arquidiócesis con nuestro pueblo así como es nuestra ciudad como es para primero reconocer la presencia del Señor ahí y secundar esa acción del Señor segundo estar muy atentos a hacer instrumentos adecuados de su evangelio viviendo procesos de conversión adhesión a él sin él nada podemos hacer asumiendo su estilo su modo de ser iglesia y asumiendo su modo de evangelizar no es esto yo no sé yo preferiría ahora que que conversáramos pronto las preguntas me permiten hacer más claridad al respecto muchas gracias quiero terminar con esta oración del cardenal Sines soy hombre de esperanza porque creo que el Espíritu Santo es siempre Espíritu creador cada mañana da al que lo sabe acoger una libertad fresca y una nueva provisión de gozo y confianza yo creo en las sorpresas del Espíritu Santo que el Señor nos siga ayudando y a ustedes en este diplomado profundizando en en su adhesión a Jesús en su modo de ser y en su modo de evangelizar que el Señor